El príncipe Andrew, de 63 años, vive en Royal Lodge con su ex esposa, pero, según los informes, el rey ha querido que se mude a Frogmore Cottes. El príncipe Andrés se ha convertido en el claro ganador de la casa de su hermano después de que el rey Carlos se hiciera cargo de los costos de echarlo de su casa Royal Lodge, afirmó un experto. El duque de York se había enfrentado al desalojo efectivo de la propiedad. En los terrenos del castillo de Windsor, donde vive con su ex esposa Sarah Ferguson, la duquesa de York, a Frogmore Cottes. Sin embargo, al escribir para el sitio web Snows, la periodista Christine Burt dijo, «Parece que el enfrentamiento residencial entre él y su hermano mayor tiene un claro ganador». El monarca había ejecutado los números y se dio cuenta de que el contrato de arrendamiento de 75 años de Andrew sería más costoso si se cancelaba, sugirió la señora Burt. Ella explicó, «Según los informes, el alquiler y el mantenimiento de Frogmore Cottes superan los 434 dólares, 360 libras, y con Andrew actualmente sin fondos, charla». Continuar del terrain Vis Ring Pal咬 Gracias por ver el video.